¡Ey, qué pedo cachorro! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué dice? ¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos, estamos aquí en Roblox y les voy a enseñar a cómo tener Robux en este año. ¡Sí! ¡Dos mil diecinueve! ¡Y muy fácil! Así como lo escuchan, la verdad, está muy sencillo. En esta ocasión, pues, les vengo trayendo una forma de conseguir Robux. Ya saben que estamos trayendo tutoriales aquí al canal de que cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, cómo hacer este logro, cómo hacer este glitch, cómo hacer todo esto. Espero que les guste mucho el canal. A las personas nuevas que vayan conociendo el canal, te invito a que te suscribas ahorita mismo. ¡Suscríbete, papu! Para que no te pierdas estas cosas que están súper épicas. Estamos trayendo muchísimas cosas nuevas y yo sé que les está encantando. Mucha gente está suscribiendo, así que tú también que estás viendo este video, ¡suscríbete! Y vamos a poner una meta antes de continuar con este tutorial. Quiero saber cuánta gente le gustan los Robux. Si a ti te gustaría tener Robux en tu cuenta, si ya tienes, tener muchos más. Y si no tienes y nunca has tenido, tener muchos Robux. ¿Te gustaría? Pues deja tu like. Ahorita mismo dejen su like, las personas que les gustaría tener Robux y poder comprar cualquier cosa del inventario. Estaría muy épico, estaría muy épico. Pero bueno, el día de hoy, chicos, para que esto sea posible, les voy a enseñar un tutorial muy épico que está muy fácil de hacer. Antes de todo, les quería explicar más o menos cómo funciona para que ustedes me lleguen a entender. Hay una página que está en Roblox, es una opción secreta que mucha gente no conoce porque mucha gente solamente se mete a Roblox, se cambia y se mete a jugar. Pero en Roblox hay una función en la cual tú puedes ayudar a las personas que tienen juegos ahí. Por ejemplo, daré un ejemplo que tal vez nunca pase, pero imaginemos que Mip City o Mad City están solicitando ¡Ey, ayúdame a mover estos carros para este lado! Crear esta colina y el desarrollador de Mip City te dice, no, pues mira, haz esto y yo te voy a dar 100 Robux. Cosas así están pasando ahorita mismo en Roblox y tú no te has dado cuenta. Esto también les quiero decir de que el próximo video estará muy épico, será muy importante y muy genial. No sé cuándo lo voy a subir, así que si no te lo quieres perder, es un tutorial de Robux también de cómo tener ropa y pues yo sé que les va a gustar mucho, así que si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Ya saben que más al rato, en la tarde, va a haber directo regalando Robux a suscriptores también para que estén pendientes. Pero bueno, comenzamos. En la descripción de este video les dejaré esta página que se llama Developer que es oficial de Roblox y aquí es un foro, chicos, donde todas las personas publican, no sé, aquí en público publican los books que hay si suben una animación y no sirve, pues aquí la publican en Internacional pues más cosas del lenguaje, bla, 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 bla. El caso que es la que nos va a interesar aquí es la de Public Collaboration. Aquí, chicos, como les estaba diciendo, tú vas a poder colaborar por una cantidad de Robux o dinero. Hay personas que incluso dicen, no, yo no te voy a dar Robux pero te voy a dar 20 dólares. Está muy genial, o sea, está muy genial y a mí me ha dado Robux esta opción porque pues he estado buscando ofertas y he ganado bastante Robux. Vamos a buscar aquí una oferta, miren. Aquí hay un vato que dice, si le ayudas a programar te da 160 dólares. Pero pues ya debes saber, dice, dice que él está creando Brax Box y está, está, a ver, vamos a traducirlo para que ustedes lo miren. Estamos ofreciendo el 20% de las ganancias de Robux del juego, así como 160 dólares cuando se lance el proyecto. Los ingresos continúan durante dos años mientras continúas trabajando en Brax Box. Si estás interesado, el pago es negociable y somos felices de cambiar. Como pueden ver, chicos, este dice, he visto publicar, aquí la gente dice, no, está dando bien poquito, no, está dando mucho. Pero bueno, como les digo, aquí hay personas que están, dice, tareas a realizar, movimiento del jugador, sistema de jugadores, cómo atacar, correr. O sea, si tú le ayudas en esto, ya él te da 160 dólares y te da las ganancias de dos años. No sé si te vaya a dar el 20, aquí está el 20%, él se queda con el 80, tú con el 20, está muy bien, está ready. Pero como les digo, esto está complicado. Pero bueno, vamos a ver otro caso. Ok, estamos por acá, chicos, y acá está otro, como pueden ver, aquí está el recluta, public reclut, y pues nada, aquí dice, vamos a introducirlo para que lo lean bien. Necesitamos un animador activo y confiable, estamos pagando por la animación, el precio de la animación varía entre 1 y 3 mil robux, entre 1 y 3 mil robux, dependiendo de la animación, se necesitan muchas animaciones y puedes ganar, puedes, puedes ganar en cualquier lugar entre 1 y 200 mil robux, dependiendo de la cantidad de las animaciones que tomes. Ejemplos de la animación y pues aquí te mando un link si quieres, si quieres contactar al desarrollador por Discord, dice, y pues aquí dice, tipos de cosas estarían animando, miren, aquí está los ejemplos de una animación que puedes hacer, esta animación, o sea, el tiempo puede dar entre 1 mil y 200 mil robux, que loco, eh, que loco, pero bueno, estas son las cosas, puedes hacer espadas y todo eso, y pues dice, es demasiado bajo, me encantaría trabajar con usted, pero el precio es muy malo, aquí la gente se queja, se queja, no sé en sí cuánto se cobre por animación, yo lo que he ayudado aquí es para crear mundos que me dicen, no, mira, crea este zacate, ponle acá, ponle acá montañas y así, yo eso he ayudado, como les digo, es cuestión de que ustedes le busquen, sé que van a poder encontrar trabajos y conseguir ropa muy épica, incluso van a conseguir más robux que yo, si se ponen muy listos en esto de jugar Roblox por dinero, pero bueno chicos, comentenme qué piensan, si tienen alguna duda, ya saben que el link de este sitio, que pues como les digo, es oculto de Roblox, mucha gente no conoce esa, solamente los desarrolladores lo conocen, ya saben que se los dejaré en la descripción para que lo vayan a ver, por mi parte sería todo chicos, espero que les haya gustado mucho, ya saben que estamos haciendo un sorteo en el canal, chicos, entre todas las personas que se suscriban y que dejen like en este video, comenten ahí en los comentarios, me encantó el video, el signo de más y tu nombre de Roblox, estaría agarrando nombres de ahí de al azar y les voy a estar mandando robux, ya saben que mi grupo siempre lo encuentran en la descripción para que se unan y yo pueda mandarles robux, nos vemos hasta la próxima, ya saben, siganme en Instagram, Twitter y las redes sociales que encuentran acá abajo en la descripción, nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!